Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la guía de estudio de las sagradas escrituras para adultos, con Patty Kujan, desde California para el mundo. Hola, muy buenos días, qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. Qué hermoso es poder despertar y poder decir gracias Señor por regalarme un día más de vida y por la alegría de poder compartirlo con nuestros familiares y seres amados. Gracias por estar conmigo para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática Los Tres Mensajes Cósmicos. Jueves 27 de Abril, titulado Jesús es Digno El Salvador se presenta ante Juan bajo los símbolos del león de la tribu de Judá y de un cordero como inmolado. Apocalipsis capítulo 5, versículos 5 y 6 Dichos símbolos representan la unión del poder omnipotente con el abnegado sacrificio de amor. El león de Judá, tan terrible para los que rechazan su gracia, es el cordero de Dios para el obediente y fiel. La columna de fuego que anuncia terror e ira al transgresor de la ley de Dios es una señal de luz, misericordia y liberación para los que guardan sus mandamientos. El brazo que es fuerte para herir a los rebeldes será fuerte para librar a los leales. Todo el que sea fiel será salvo. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Mateo capítulo 24, versículo 31 y los hechos de los apóstoles, páginas 470 y 471. En Cristo tenemos todo lo que necesitamos para nosotros en esta vida y lo que constituirá el gozo del mundo venidero. Todo el dinero del mundo no comprará el don de la paz, el descanso y el amor. Recibimos estos dones por la fe en Cristo. No podemos comprarlos de Dios, no tenemos nada con qué comprarlos. Somos la propiedad de Dios, pues la mente, el cuerpo y el alma han sido comprados por el rescate de la vida del Hijo de Dios. El Señor Jesús puso a un lado su corona real, revistió su divinidad con humanidad a fin de que por medio de la humanidad pudiera elevar a la raza humana. De tal modo apreció las posibilidades de la raza humana, que se convirtió en el sustituto y seguridad del hombre. Coloca sus propios méritos sobre el hombre y así lo eleva en la escala de valor moral con Dios. Por la gracia de Cristo podemos ser fortalecidos y madurados para que, aunque somos imperfectos, podamos llegar a ser completos en Él. Nos hipotecamos a Satanás, pero Cristo vino a rescatarnos y redimirnos. Somos salvados únicamente por gracia, el don gratuito de Dios en Cristo. A fin de conocerle, página 85. ¿Están repasando nuestros hermanos el pasado, presente y futuro a medida que se despliega ante el mundo? ¿Prestan atención a los mensajes de amonestación que se les ha dado? ¿Es nuestra mayor preocupación hoy día que nuestras vidas sean refinadas y purificadas y que reflejemos la semejanza divina? Esto deben experimentar todos los que se unan a la compañía de los que son lavados y emblanquecidos en la sangre del Cordero. Deben estar ataviados con la justicia de Cristo. El nombre de Cristo debe estar escrito en sus frentes. Deben regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios. Cristo ha grabado los nombres de su pueblo en la palma de sus manos. Nunca perderá su interés en ninguna alma necesitada. Mensajes Selectos, tomo 1, página 64. Para el día de mañana, viernes 28 de abril, para tu estudio y meditación personal, te invito para que leas el libro Comentario Bíblico, tomo 4, bajo el título La Integridad Constante es el único camino seguro, iniciando en la página 1192, y el libro La Maravillosa Gracia de Dios, bajo el título Salario o Don, iniciando en la página 313. Aquí estaré esperándote este próximo sábado para juntos repasar una nueva lección y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. ¡Te esperamos!